Yo te pido, porque me falta de trabajo, tampoco te hayas sentido, yo soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero. Paú, nos te presentamos, a continuación te presentamos el tema que nos dice, la cumbia del bolero, 2023, aquí va. Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero. Como dice. Por eso no soy mi padre, es el bolero, 2023. Desde la ciudad de Puebla. Un tema de estreno. El bolero. El bolero. Por más que yo le callaba, no pude sacarte el tío, porque me falta de trabajo, tampoco te hayas sentido, yo soy el bolero. Es un 45 revoluciones. Tendadillo y flamas. Vampiro Records. La Bukermanía. Ese Chester. ¿Cómo dice? El bolero. 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 odise de Quique Meats San Luis Potosí DJ Maus Vámonos César Fraustoso en Puebla A mi saludo desde acá clan de las manzanas Permítame acomodarme Hasta que su zapatito Si no quiere quien nos vea Nos vamos para los culitos Por más que yo me callaba No pude sacar el vestido Porque me toca de su gato Esta DJ Flamas En Chicago Ahí va Ahí va Se le estrenó Se le estrenó Soy agonero Es un tema de estreno Yo me llamo Mitch Te pido Yo paso con las gorretas Porque hay mujeres goritas Es cuando me estoy volcando Enseñame en sus mierditas Por eso no soy mi padre Las bodas que están usando Con estas pagas soltitas Todo bueno van encerriando Soy el potero Soy el potero Es el bus Cumbiambero, San Luis Potosí y Maus. Lleva el saludo para el marrano de la cumbia. Es el que la sube limpias todas. El marrano de la cumbia. A ver que suba esta. Permítame acomodarme. Acerque a su zapatito. Ya se va el tema. Ya se va el bolero. Agoniza, agoniza. No pude sacarte el brillo. Porque me falta el trago. Bolero, Bolero 2023. Un estreno para todos ustedes. Para el marrano de la cumbia. Agoniza, agoniza. Agoniza, agoniza. Agoniza, agoniza. Agoniza, agoniza. Agoniza, agoniza. Agoniza, agoniza.